El cobrinado Badajo El cobrinado Badajo Estoy harto de los peajes En Cataluña cada vez que cojo el coche o voy por autopista, pago peajes o voy por la nacional Sin embargo cuando vamos a visitar a la familia a España, todas las autovías son gratis Y cuando viajo por España me siento más catalán Oigo cada cosa de nosotros por allí Siempre voy en cercanías y eso hoy sea porque nunca te aclaras con los horarios y nunca sabes a qué hora vas a llegar El 40% de los trenes son de los años 70 Los trenes son antiguos y la catenaria ya ni te cuento ¿Y el AVE? ¿Cuánto tardó en llegar a Barcelona? ¿Y cuánto dinero se ha derrochado en línea sin pasajeros? ¿Sabías que el 17% de estudiantes universitarios son catalanes y solo recibimos el 8% de las becas? Y todo esto pasa porque en Cataluña cuando pagamos nuestros impuestos a España Es como si al comprar pan te dieran más o menos la mitad de lo que has pagado Y toda esta parte que no nos dan supone peor sanidad Peor educación Y peores servicios públicos de los que en realidad hemos pagado con nuestros impuestos Solidaridad, sí Injusticias, no No tengo nada en contra de España ni de los españoles Yo soy español como tú Como tú Como tú Gente como tú Pero creo que no nos tratan como iguales Por eso quiero que todos que vivimos en Cataluña podamos votar Para decidir si queremos o no la independencia Yo Además votaría sí Yo también Y yo Y yo también Y yo Independencia sí A favor de la independencia Independencia sí No te quedes solo con lo que te dicen los políticos Escucha también los motivos de bien como tú En Facebook, Twitter y en nuestra página os vamos a contar cuáles son los vuestros Y si eres de los que quieren la independencia como yo ¡Súmate! Si quieres explicar tus motivos, ¡súmate! Si quieres vivir en un país en el que podamos mantener el bienestar por el que tanto hemos luchado ¡Súmate! Súmate para un país justo y democrático de verdad Más social donde todos contamos Donde todos contamos Donde todos contamos ¡Súmate! 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 ¡Comatta! García! No les haismounce gravitational porque los más importantes son los partidos políticos ¡Lczema que está aquí! Dic samef Claredo Súmate desde hace poquito ¡Gracias! Buenas tardes a todos En primer lugar gracias por asistir y sobre todo gracias a los representantes de los partidos políticos que tenemos a la mesa por haber aceptado la invitación de Sumate a participar hoy en este acto. Hay una pluralidad política aquí en la mesa y todos conocemos la línea política que lleva Sumate. Si ahora miráramos las cosas que nos unen con los que están aquí conmigo sentado en la mesa y las cosas que nos diferencian, encontraríamos muchas más cosas que nos unen que no, cosas que nos diferencian de ellos. Porque si o cualquiera de ellos que van a dar ahora les preguntara si todos quieren un país mejor, seguro que van a contestar que sí. Si les preguntamos si quieren un país mejor para las personas y no que lo importante sea la dignidad de las personas, van a contestar que sí, estoy seguro. Por lo tanto, como es la línea política de Sumate que quiere un país nuevo, un país para las personas, un país donde se respete la dignidad de las personas, por eso ellos están aquí. Y estamos compartiendo meses, estamos muy contentos de que están con nosotros. Por lo tanto, como ellos son los importantes de hoy y no los de Sumate, que solamente hacen los organizadores del acto, vamos a empezar a pasar la palabra a ellos y que nos expliquen la línea política de cada uno de los partidos, tenemos una variedad y precisamente en eso se basa la democracia, en la variedad de opiniones que vamos a escuchar a partir de ahora. Gracias. Bien, en primer lugar me gustaría presentaros a nuestros invitados, aunque la mayoría ya los conocéis, como empiezo por allí, por ejemplo, para que la apunta. Hoy contamos la presencia de Feliú Guillaumes, que es candidato de Comerciencia Democrática de Cataluña y candidato a las elecciones al Congreso de los Diputados. A su lado, Manel Sostres, Consejo de Política y Temer, Movimiento de la Esquerra. A continuación, José Torrecilla, José Torrecilla de Iniciativa BERS, secretario político del Valles Oriental, histórico militante. Manel Bueno, es el otro compañero de Sumate, que cerrará el acto, nos dirá adiós. También tenemos la suerte de que además es también diputado, en el número 8 de la lista de Barcelona de Esquerra. Pero bueno, hoy está simple y llanamente como vicepresidente de Sumate. Esto para que veáis que es que, de lo que dice Chema, aquí tenemos gente de todos los partidos. A continuación, López, el portavoz de Árabollet Esquerra, la República de Cataluña. Chus Carrasco, miembro del Consejo de Política y Nacional de la CUP. Buenas tardes. Y por último, Antonio Vicente, que viene por Izquierda Unida Alternativa y es el responsable de comunicación del Valles Oriental. Una vez más, gracias por el hijo. Os explicamos un poco cómo hemos pensado formando esta tertulia para que sea lo más ágil posible. Hemos pensado que un turno de cada uno de vosotros en tres minutos, siendo políticos profesionales y agarridos como sois, tendré más que suficiente. Hemos planteado dos preguntas o dos preguntas o tres. A ver qué os parece. En primer lugar, para introducir las posturas de todos, el papel que juega cada uno de vuestros, los partidos políticos, cada uno de vuestro partido en el proceso. Es lo que estáis haciendo y qué papel queréis jugar en este proceso. Después, cómo os imagináis o cómo queréis que sea la nueva república, Cataluña independiente, a grandes rasgos, lo más importante para vosotros. Y dentro de esta pregunta, yo añadiría una cosa que preocupa mucho a la gente, al menos cuando estábamos en la calle nos lo preguntan mucho. ¿Cómo quedaría o qué papel jugaría en el catalán y el castellano en la nueva república? Es una cosa que preocupa a las personas y pensamos que es interesante. Y bueno, si podéis, si podéis sentiros a los tres minutos que hemos pensado, que es tiempo, ¿eh? Es tiempo. Pues pensamos que nos dará tiempo después de haber un turno de preguntas interesantes. Ahora, para empezar, y para lo que te quiero, pues cualquiera de vosotros, a ver quién quiere empezar. ¿Por las puntas? Bueno, por las puntas. Antonio Vicente, que se usa tú. Perfecto. ¿No pasa? ¿No pasa? Vale, esa señora. Bien. El papel de nuestro partido en el proceso este mar. Nuestro partido siempre está luchando por un propio constituyente. Desde que se fundó nuestro partido, nosotros tenemos la tradición comunista, por tanto, el partido comunista siempre ha estado defendiendo todos los cambios sociales y los cambios profundos, los cambios revolucionarios. Por tanto, nosotros siempre estamos y hemos estado en una propuesta constitucional. En el caso de Papi Suárez, del que vivimos ahora, en España y en Cataluña, nosotros lo que analizamos es que aquí tenemos una crisis múltiple, tenemos una crisis de legitimidad, aquí tenemos unas instituciones que estaban quizás cada un día en el 68 o la una no está, tenemos una crisis social brutal y, precisamente, en Cataluña somos campeones en las recortes sociales, somos campeones de España y, probablemente, de Europa, en el porcentaje de atención social a las personas necesitadas, por tanto, ese es un tema que se ha de certificar. Tenemos un problema, una crisis muy grave de justicia, es decir, tenemos unas leyes con las cuales tenemos un determinado grado de autonomía con el que, teóricamente, podemos evitar que la gente se le eche de su casa y estas leyes no sirven de nada. Por lo cual, tenemos esta crisis y también la propia crisis, bueno, la económica que hizo eso. Pero es una crisis múltiple. Esto es como cuando una persona dice, ha tenido un fallo multiorgánico, es que ya no se podría tener nada más. Bueno, bien, pues en el momento político que estamos a una crisis es, tenemos un fallo multiorgánico y la única salida que hay no es una salida económica, ni una salida ni aumentar un poco el respuesto social, ni volver a, ni poner no sé qué en la expresión. No estamos en eso. Estamos en un momento de ruptura democrática. Estamos en un momento de cambio de paradigma y en este cambio hemos de ver quién tiene que actuar y cómo. Bien, entonces, el proceso constituente que se está planteando en Cataluña y que pronto se planteará a nivel de toda España, viene a dar respuesta a todos estos problemas. No podemos hacer cambios pequeños, no podemos hacer cambios entre una minoría, no podemos hacer cambios de 40% y de 50%, tenemos que hacer cambios de 70% y de 80%. Y para eso el proceso constituyente tiene que ser una herramienta para definir qué Cataluña queremos, cómo la queremos y meter toda la presión que podamos para conseguirlo. En este sentido, nuestra posición, aunque muchas veces no somos catalogados en el sector, se siempre ha estado basada en el que se constituen, haciendo una república catalana, una república catalana que no es subordinada, nadie más, pero que pueda estar libremente federada a otros problemas de respuesta. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros de libre federación. Porque a nosotros nos parece que el discurso de España en Europa, como si España fuese un rente uniforme, es decir, que por el hecho de ser español, pues nos lo aumenta. Nosotros lo analizamos de otra manera. Nosotros consideramos que se trata de unas minorías, de unas élites en España, hay líneas extractivas que se han moldado su propio negocio, su propia manera de funcionar, que en Cataluña también las hemos tenido, y por eso somos campeones en cuanto a la protección social, y que todo esto tiene que coincidirse. Nosotros no sentimos odio ni rabia en internación frente a los mineros de Asturias, frente a los corporaleros de Andalucía, frente a la gente que lucha día a día en las fábricas, en los sindicatos. Por tanto, nosotros creemos que la gente, los españoles, España, está formada por gente que son exactamente igual que nosotros, que tienen los mismos problemas que nosotros, que nos está probando exactamente la misma gente, y nosotros creemos, consideramos, en las crisis que hemos hecho, que en Cataluña pensamos en un momento diferente del que está España, y que por tanto nosotros podemos luchar aquí para el proceso de la Cataluña, para ir a la República Cataluña, pero también tenemos que más tarde, más temprano, esto se acabó consolidando en todo el Estado también, porque hay cosas que no nos pensábamos, es decir, hace unos años, ¿quién cuestionaba la monarquía? Absolutamente nadie, ¿quién cuestionaba el partidismo? Absolutamente nadie, lo veíamos normal, los profesores nos iban bien y nos daban créditos a eso, por tanto todo esto se ha caído. Bien, entonces, ¿cómo se construye un proceso constituyente? Pues evidentemente es muy difícil, es muy difícil. Esto sería un ejemplo, porque es un proceso constituyente que necesita mucha gente muy diversa para conseguir la mayoría de la población. Un proceso constituyente basado en Schoenstall sí, no es oficial. Ese es nuestro mensaje, nuestro mensaje que nos he oído, nos terminan las cuestiones, pero Schoenstall sí ahora no es una herramienta para construir una mayoría social y política de Cataluña, y nosotros queremos participar de una mayoría social y política que nos dé el nombre de ese constituyente y a la república catalana, donde estaremos. ¿Y cómo estaremos? Pues hay dos escenarios, que sea una república independiente o independentista, nosotros defendimos, matizamos mucho lo que es independencia de soberanía, puede ser este tipo de república, puede ser una república federal, donde nosotros seamos autosuficientes, donde nadie nos tenga que decir que tenemos. Esa es nuestra república, nosotros estamos en el proceso, y cuando termine estaremos en cualquiera de sus dos soluciones típicas. ¿Cómo no se hace el proceso constituyente? ¿Cómo no se hace? Pues aprobando unos presupuestos restricivos para las clases más, las cuales son más desastres, para las clases. Si las clases populares no perciben que el proceso constituyente es una herramienta que va a solucionar su malestar, sus problemas, que va, les puede revertir la razón no la verdad, que les puede revertir el problema que hemos tenido en vivienda, que les puede revertir los problemas de sanidad, de educación, etcétera, etcétera. Si no decimos que va, la república catalana será un país más decente que hemos conocido en los últimos años, que tenemos que hacer un proyecto y cierro. Muchas gracias. Antonio, pero si hay un montón de preguntas, seguramente después la gente demandará si os lo sabrá, pero si lo haces a la carta, ¿no? Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias a Sumater, y no es para olvidarme de estos actos, sino para muchas cosas más, que vosotros lo veu, que todos os entenderemos. El proceso constituyente, el proceso constituyente en un gran sentido, si no hay participación no hay participación, si no hay participación. La verdad es la respuesta de la primera pregunta que ha presentado el Parlamento de la Comunidad. Pues mira, yo te sigo todos, porque si dejemos un FOE y haguemos con justos, lo haremos muy mal, así. Por tanto, todo lo ha de ser. Esta sería la pregunta de la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué hemos de hacer? Yo creo que primero de todo hemos de explicar a la gente las cosas que tenemos en el mundo. Y aquí toda la gente que está aquí, y la gente de Izquierda Unida, tenemos algunas cosas en el mundo. Primero de todo tenemos claro que una Cataluña suciana, los ingresos, un gobierno catalán no debería nada a ver, seguramente no debería tener que ver con el que tenemos ahora. Sería infinitamente menos de 16.000 euros de euros más a año. Y esto lo tenemos todos, desde los demócratas cristianos, hasta la que tendríamos representación internacional. Y esto lo tenemos. Y esto ahora no lo tenemos. Y nos está afectando muchísimo en temas de la infraestructura de la gente. Y después podríamos decidir vosotros lo que queremos hacer con los nuestros impuestos, las políticas que queremos hacer en un sentido o en otro, más de derechas o más de izquierdas. Y esto ya lo decidiremos después. En las elecciones, en los matrens, la gente decidirá. Pero en todo caso quedará claro que se decidirá aquí. Aquest es el primer. Que se decideixi aquí. Yo creo que esto lo tenemos en común. Si en casa lo quieren decir que no. Yo creo que podemos tomar los comuns más allá de esto. Aquí se va a poner el gran rey de la lengua. Pues creo que podríamos acabar con el concepto entre todos los que estamos ahí. Y el concepto es que un hombre hace la cosa. O sea, ya no se está decidiendo muy oficial. Pues es como finir. Ya no va gente a Finlàndia que va a conseguir la independencia. L'an 10, pues ahora, que hay que ver cinco años después, ¿no? Menys de cinco años después, unos seis años después. Que ahora habrán reutilizado los carreras en finlandés o en sueco. Pero eso no quiere decir que hay una extracción exacta de las lenguas. Están haciendo un proceso de normalización lingüística en su país. Lo han planteado en términos de generaciones. Y hablo de Finlàndia en un país en caballero. La gente habla tres o cuatro o cinco idiomas. Pero están haciendo un poco de finlandés. Entonces, sincronizar, sincronizar, sincronizar. Sincronizar. Sincer ceremony, sincronizar. Sincerentar hablar de la gente y el con circum нет. O hablar de las generaciones actuales, algún puesto de las siguientes y de las siguientes. Y de quién había el resultado final. Yo creo que podría gastar un acuerdo en este O. ¿Puede cher면 al mundo? shadows democracia participativa. No voy a decir más. Pero yo creo que incluso a la extrema de la CUP, hay una democracia en la Suiza, en que hay referéndums que dan, que son tres o cuatro cosas, que a la vez son temas fiscales, que a la vez son los colores que han de aportar los dios a los autobusos, pues estamos de acuerdo. Nosotros tenemos una trayectoria muy mal fiada en este estado, de alguna manera. Segur que no podremos estar de simbolismo. Nosotros no podremos estar de simbolismo. Tengo que decir, claro, ¿quien ha estado que durará el pueblo? Pero, si me parecem una democracia muy participativa de que la gente pudiera hacer en muchos temas, yo lo he dicho claramente, claro, en la CUP, en la Sistema Republicana, pero seguramente, podríamos llegar a acords profundos. Y no lo saben, porque esto sí que podría haber, pero incluso en temas de seguridad y defensa, en vez de mi cort, para llegar a coles con la gente que está aquí a la caula, un poco cedido, una mica para demostrar que este proceso, si no lo enfoquemos como un enfrentamiento de principios, de los controles, si no lo enfoquemos, ¿qué podemos hacer en común? ¿Qué puede ser sumado? ¿Qué puede ser sumado? ¿Qué es puede sumar? Yo creo que podemos hacer en común. Femos mucho. Y creo que, con el ejemplo psicológico que podría unir con la gente con la CUP, ¿no? Que en podríamos trobar más. Y, por lo tanto, en trobaremos más. Y, por lo tanto, estoy muy agradecido. Gracias. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy agradecido. Y ya nos siguen así, para no devolver tanta mala vida a la gente a la rádio. el proceso constituyente. Una cosa, bueno, de notación, un minuto es que a los estados de los inicios, un minuto que se construyó en el programa de Cataluña con el derecho a decidir. Aquí, un de los primeros, para los flotadores, de esta tabla de derecho a decidir van ser las líneas de movimiento. Acabarán, bueno, estábamos viviendo en Cataluña y después se va confluir en una escena catalana y actualmente, pues eso, en menos, en menos, en menos. Esta es una mica la trajectòria que desde hace tiempo el Partido está contribuyendo a todo el proceso. Evidentemente, nosotros somos socialistas y no nos engañemos que como socialistas el tema de la interdependencia no forma parte del nuestro ADN, eso no lo reconeixen, pero sí que forma parte del nuestro ADN un tema muy importante como es la libertad y la soberanía de los pobres. No, no, no. No, no. No, no. No, no. el PSC, nosotros los consideramos reales, los queremos mantener, y son la base de la nuestra existencia como ideal. Por tanto, dentro del proceso constituent, siempre en la política nos estamos dando cuenta que no hay una opción única, siempre hay varias opciones. Y seguramente cada uno de nosotros, los que estamos en esta tabla, tiene la propia opción. Pero cuando tiene la propia opción, porque esto lo comporta el propio sistema democrático, no la puedes poner. Lo que intentes es acostarte a la opción que más se hace negativa, aunque no sea negativa. Ya es la única manera d'anar endavant. Si nos tanquemos, todos cada uno con su opción no va ser negativa. Nos quedaríamos totalmente aturados. Porque a los aturados vol dir que no hay nada. Aleshores, es cierto que nosotros, si nos dijéramos la opción, ¿qué preferimos? La opción de la nuestra opción es un proceso constituyente, el full de rupte de Junts per si, donde tenemos estructuras de Estado, uniraremos con una consulta para aprobar una constitución catalana. Es decir, ¿seguiremos con esta nuestra opción? No, esta no es nuestra opción. La nuestra opción, evidentemente, si hubiera sido discutida, nosotros hubiera un referéndum o una consulta vinculada contra el pueblo de Cataluña, que hubiera sido decidido qué es lo que hubiera sido. Esta no es nuestra opción. La nuestra opción, ya lo sabemos, no es una tirada endavant y optemos mucho que algún día nos pongamos la tirada endavant. Aleshores, nos hemos ajustado más a la opción que creemos que puede llegar a aportar el mismo final para que nosotros decimos los. Después, la segunda pregunta, ¿cuándo imaginas la nueva república? Bé, la nueva república, yo me la imagino, o no sé que tengo tanta imaginación, pero yo me la imagino un page normal, y eso ha sido también el lenguaje de la ANC, es decir, un país normal, un país normal que tenga una soberanía, un digno, que decideixi muy bien dentro de la democracia, pues sobre los sus impostos, en qué nos destinemos, cómo nos destinemos, y que sea responsable de la política y que sea responsable de la gente. Es decir, no nos deja de ser una cosa que creemos en, no sé cuantos países que existen en el mundo democrático, es decir, ser contentos, participar de tu a tu, como evidentemente lo puedes hacer, en la resta de países, un de los otros podría ser evidentemente porque no, los nuestros hermanos españoles, es decir, ser un país que tenga tu al costado, y practicar entre tu a tu, un país como España. Eso significa ser, yo creo, sencillamente un país normal, ni más ni menos. Y para la otra pregunta, ¿com veig yo el tema de l'idioma catalán y castellán? Bien, l'idioma técnicamente es el tema de los lenguajes, el tema que se les fa comunicats a los unos a los otros. Muy bien, desde hace muchos años, eso nos parece que ha sido un concepto con el reconocimiento internacional del programa que en su momento desde la Generalitat, el gobierno de la Generalitat, va a hacer la humanización de la humanización del mundo. Es un modelo, por ejemplo, de bilingüismo que se está intentando estudiar fuera de la Cataluña como un gran modelo. En este sentido, yo veo que no anemos malamente como estamos actualmente, con la manera como se está desarrollando, desde el mundo, desde el mundo, desde el mundo, pero no olvidemos que más allá de la lengua, o sea, la lengua forma parte de la cultura, y eso es lo que quizá, el tema cultural es que quizá trobo yo, que estamos una mica... que lo hemos de cambiar, y que el nuevo país ha de ser bastante diferente del que tenemos actualmente. Es decir, el que sea la cultura catalana a Cataluña, está muy subordinada a la cultura de l'Estat espanyol. No solo pienso lo que pasa aquí a Cataluña, sino lo que pasa también en la resta de nacionalidades, que hay en un tema importante. Es un tema importante, y es un tema que seguramente nos haremos de posar. Y bueno, finché aquí los cosas que están trabajando en la parte de las marcas. Gràcies. Continuemos con el C, que también es el EDIMEU, el EDIMEU. Buenas tardes, agradecerle a la invitación que nos ha hecho a participar en este debate. Sobre las tres preguntas, ¿qué hacemos? Nosotros, presente y futuro, somos un objetivo objetivo. Si no podemos esperar a resolver el futuro si no es lo que tenemos presente. Por tanto, con muchas de las cosas que el Antonio Vicente, yo lo repartejo para no allargar. Es decir, el futuro no se puede resolver si lo hacemos. Por tanto, tenemos cuatro o cuatrocientos mil personas, un millón de personas en el campo de la progresa. Y por tanto, malgrat la Cataluña que tenemos, a partir de las rutinas que fue el gobierno de l'Estat, también hay más posibilidades para poder hacer cosas. También la cuestión nacional y la cuestión social son dos elementos que van creando unidos, que son dos cuestiones severadas. Por tanto, también lo he hecho ahí. Yo creo que podríamos estar d'acord en una parte del debate. Es decir, podemos estar d'acord que el modelo que ocurre del 78 de la Constitución de la Constitución de la Constitución no está asuntada. Podemos estar d'acord que el Tribunal Constitucional va tallar d'arreu la posibilidad que la Cataluña en un estado público y es un estado más diferente. Podemos estar d'acord que la gran mayoría de la sociedad catalana pregunto en un marco actual. Podemos estar d'acord que tenemos una recentalización de la política espanyola a partir del gobierno del PP. Podemos estar d'acord que la sortida de la crisis política social nacional pasa por hacer un proceso constituyente tanto a la Constitución como a la Cataluña. Creo que son elementos que aquí podríamos más o menos coincidir. Ahora seguramente ya esperemos. No esperamos que el tema del referéndum está muy fixo a la política catalana. No es una cosa que s'ha perdut. En altres coses perquè hi ha 6 milions d'espanyols que van votar a favor del referéndum. Ningú a l'estat espanyol com la gent de Podem li hagués sigut tan clar en aquestes eleccions del 20 de desembre. I va defensar clarament que volia a Catalunya que es fes un referéndum perquè el poble de Catalunya decidís el seu fet. I aquesta és la qüestió que nosaltres defensem. És a dir, primer, fer un referéndum. Nosaltres entenem que el consum de les forces catalanistes, tant més federalistes o més soberanistes, hauríem d'aconseguir dues coses. Una, guanyar el dret de decidir. Per tant, el poble de Catalunya manifesti la seva opinió. Perquè necessitem majories socials per fer possible a l'altre pas la idea de creure estar lliure. No serà possible si tenim sectors importants de la societat catalana que no hi participen. Jo aquí no veig més que som 60.000 habitants, i aquí són els que som. Per tant, hem de tenir majories socials per aconseguir que el poble de la ciència fos el seu volum per aquest estat lliure. I dos, evidentment trencant l'estat espanyol popular. És a dir, Catalunya i la seva gent ha d'arrencar amb aquesta postura actual. Què plantegem? La idea aquesta de referéndum. Dos, hauríem d'anar a la Constitució catalana que permetés la idea d'una república i que tingués la seva prostitució, i que definissin, amb el qual segurament, que les línies ens han d'arrenyat on vam estar més o menys d'acord, que després han prostituït. Això és per no. Però podríem fer una Constitució que poguéssim drets socials, un estat de laic, major participació social, etcètera, etcètera, i, evidentment, avançant en aquesta línia, que jo crec que seria important anar sumant. Tres. I amb això, cap de dos popularitzacions. Nosaltres creiem que la Catalunya d'avui ha de ser la part del futur, i, per tant, les polítiques l'estan fent avui. En la nova república, si l'aconseguim, el que està clar és que hi ha dos models de societat que avui també estan imprengats a Catalunya. Un model de defensa en les polítiques neoliberals, que estan en la línia de la que planteja les polítiques econòmiques de la Unió Europea i companyia, que són governs dominats per la dreta, i una esquerra que defensa un altre tipus de política, que és la que realment podrà donar el pas a una Catalunya social amb drets i democràcia. I acabo. El tema del català i del castellà, però no ho reputa. Nosaltres creiem que hi ha d'haver dificultat en les dues llengües. Entrem en la taia llengües en aquests moments, ens hi farem mal. Hi ha hagut gent que ha escut i dient que l'única llengua catalana, ens hi farem mal. Dividirem els païs. I, per tant, hi ha oficions de les dues llengües i en aquesta qüestió creiem que és evident que el català s'ha de defensar, s'ha de cuidar perquè no desaparegui com a tal. Però, si hem d'haver molt d'abar entre castellans i catalanes, hem de sumar i no restar. Gràcies. 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 con la nuestra tradición iberísima más a prop de los pueblos iberis. Se ha hablado de Junts pel Sí. Junts pel Sí, algo puede ver como una cosa extraña, todos debemos de llegar a una manera de cada suerte. Para mí qué es Junts pel Sí? Para la gente de Esquerra Republicana qué es Junts pel Sí? Es intentar desde la centralidad y desde el gobierno, hacer la independencia. Por tanto, para nosotros es una herramienta para tener el gobierno y para hacer la independencia. No es res más que eso, ¿eh? Pel que fa al procés constituent. Tot i que a vegades no ho segui, nosotros consideramos que ya somos el procés constituent. Per tant, que la mayoría de fuerzas políticas de este país pensen que ya somos el procés constituent y que en parlen, por lo tanto, es importante. Tenemos un máted democrático, un máted democrático que manda d'unes alteraciones y un gran ejemplo democrático que va ser el mago de November, y tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas dificultades por la misma complejidad de la sociedad catalana, que es muy diversa, porque no solo son los que somos aquí hoy, hay gente que hoy nos va aquí y que también está haciendo elecciones y que es votada, pero también por lo que el Estado hace porque no nos han surgido, que son muchas cosas. Para nosotros la República es la gran oportunidad, es lo que hemos visto siempre. Per tant, ya a l'any 77, Esquerra Republicana va mantenir el seu nom, la praula republicana, y va a hacer que no nos pudéssemos perder las primeras elecciones, un impartido que ha pasado. Y por tanto, para nosotros la República es la gran oportunidad, un punto de trobada de todos, de todos, de tots els ciutadans, els que representem, els que són aquí, els que no han vingut, perquè tots hem de ser ciutadans condicionals d'aquesta futura República, que per nosaltres ha de ser la República Catalana. Pel que fa al referèndum, nosaltres creiem que vivim en un estat no democràtic, un estat que no canviarà, i per molt que sembla que hi pot haver una majoria a l'estat espanyol que faci possible un referèndum, creiem que és impossible, i per tant no hi haurà un referèndum, pactat amb l'estat espanyol. En tot cas, que parlàvem ara de Junts pel Sí, ja veieu que hi ha dificultats a Junts pel Sí per fer-los amb la CUP, per trobar els pressupostos, però moltes coses, eh? Són moltes coses en aquest país, eh? Com ha d'acabar tot això? Per aquí amb diverses esforços, això també no m'ha de trigar. Jo crec que no hi haurà més tria que la monarquia espanyola, i per tant seguir d'aquesta manera, potser molts anys, eh? Però jo parlo dels propers mesos, eh? Monarquia espanyola o república catalana, no? I per tant, la ruptura a Catalunya és plural i transversal, ja està en marxa, crec que això ho hem d'aprofitar, i que l'estat espanyol, si fins ara no ha deixat fer un referèndum, ens demanarà moltes vegades, no ho deixarà fer. No canviarà les coses el 26 de juny com perquè puguem fer un referèndum, eh? Potser algú, com ara després de fer un referèndum, per reformar la Constitució espanyola, veieu? Segur, continuem d'això, reformem-la, donem als catalans el que creiem, de gent, etcètera. Nosaltres creiem que, això d'acabar amb una ruptura, pot ser una ruptura d'unió de la capacitat de pendència, veuríem com, o pot ser amb un referèndum final, unilateral des de Catalunya, amb una pregunta de si o no, no hi ha més solució. Per què hem arribat fins aquí? Doncs hem arribat fins aquí perquè tenim un país, que és Catalunya, molt divers, que ha rebut moltíssima gent de molts llocs durant moltíssims anys, que han tingut una voluntat a ser, han tingut un equip històric i una neu de llibertat, i ha sigut sumar la gent que ha tingut de lliure en aquest territori perquè s'hi ha feixit. Això ha estat important. I per un equip de greuses i de vulneracions que han estat, diguéssim, verbèbles, la vulneració, ara, del principi democràtic del dreta de civil, on té un alt constitucional, ara, altres vegades altres coses, que està al servei d'un estat per nosaltres antidemocràtic. Un espòli fiscal, d'algun com valorem 12.000 milions d'exercions anuals, d'alguns 16.000, en tot cas, un gran espòli fiscal, amb moltes altres, sí que pensem que es podrien fer polítiques socials d'una altra manera que com es fan ara. Unes tensions, avui, insostenibles amb l'Estat en què estem. Tots els problemes que tenim ara, amb la negació de la lesió per ment, la prohibició d'explicar contra la pressa energètica, greu xes territorials, històrics, greu xes culturals, educatius, llei verd, persecució de la llengua, etc. I acabo amb la llengua, finalment. que el català, avui en dia, sense un estat o darrere, que la llengua catalana no perdissi com perviu, amb la força que perviu en molts àmbits, editorial, l'àmbit d'internet, etc., 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 és una normalitat històrica a Europa i al món. Hi ha molt poques llengües que tinguin aquesta vitalitat després d'haver sofert tot el que han sofert, no? Dècades i dècades de negació, de persecució, intent que passés segurament com va passar amb l'occità una mica més avui d'aquí, no? Com va passar amb el català o amb el català d'un intent que acabi reduït a l'àmbit familiar i finalment es perdés, no? Per tant, hem pogut sobreviure, per tant, estem vius, estem molt vius. De fet, és una cosa que abans, el que passa a Catalunya jo crec que és, com a mínim Europa, una cosa única, aquesta voluntat de ser nació i de voler ser un estat. Per tant, quan es parla del català o castellà o de les centenars d'altres llengües o desenes d'altres llengües que avui en dia ja són molt vives en algunes vegades amb el 4-5% de la població que parla massic o que parla hàrab o que parla a altres llengües, per tenir altres llengües, per nosaltres allò important per mantenir la vitalitat de la llengua catalana és que hi ha un estat, un estat que l'estima, un estat que la protegeixi. Per tant, volem la república, volem l'estat i volem que aquest estat entendi que el català és una llengua pròpia de Catalunya i més enllà del debat de si han de ser oficials o no el català, i en aquest cas el castellà o no ser oficials i per tant parlar més almenys del món lingüístic, doncs el que entenem és que a nosaltres ens és igual. En fet, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Jauqueras, s'ha agraïllat amb molta gent dient que ell pensa que les dues llengües han de ser oficials. Si ho porto sobre la taula que no sé si han de ser les dues llengües oficials, en tot cas, el català és de llengua pròpia d'aquest país, si té un estat o darrere, si fins ara hem interviscut, segur, segur, que previurà i que podrem arribar a tots els àmbits amb una normalitat fins a... a tots els àmbits. Gràcies. 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 Leu! Gràcies. Diuen-vos que... des de la CUP гоusem bitària sempre diuen que esopeixen i que no synintonitzitz seria independentistes perquè pónem-nos el seu podrem promoviar que ben imantç a caminar però ens n'han pot latar sempre hem entès Iska de la competencia del lideramiento nacional y social en los Juntos de la Baja. Por lo tanto, queremos una república justa y lliura, pero también que contempla el lideramiento social de la gente de las clases simulares, sobretot que son las que padecen sobre las diferencias de este sistema tan injusto como es que había dicho. Nosotros, por lo tanto, entendemos que estamos en una colectura especialmente importante de lectura y que en este contexto intentemos aportar la inventa y la colaboración necesaria para reforzar esta estructura con el Estado. Porque creemos que, a pesar de que la tecnología existe en algunos compañeros de taula y que el Estado español no tiene solución, no tiene respuesta. El Estado español es el fluido, es la cortada de los servicios, pero no solamente españoles, sino también catalanes, durante siglos, durante siglos, se han de puxar al carrer de las clases espanyol a seguir a escoltarnos. Por lo tanto, pensemos que es de que en este carrer podamos construir sociedades más lliures. Por lo tanto, creo que la independencia no es en sí una finalitat, sino un mitjà, per procurar el cambio social que molts agreden en una ciudad o un país de los discursos. Es, por tanto, una finalidad, no una finalidad, no una finalidad de enseñanza y discursos. En aquel momento se ha demostrado que, en aquel momento, se ha demostrado que el Estado español y el pacto de la iniciativa de hoy, no han estat entre las filas, como la lluvia armada o los otros días, sino la organización popular de la gente, que la gente ha sido del carrer. El proceso catalán que se dice, el proceso de Hague ha hecho escar a la gente española y está provocando que es molin también las cosas a otra banda. El potencial no lo podemos hacer, pero lo hemos de aprovechar. Y en eso estamos. Nosotros somos, y creemos que, en la organización popular, no arribaremos mejor. Són molts los que creemos que no estamos avanzando en el momento de avanzar. Són molts los que creemos que se está garantizando más la cosa, y que los 8 meses tendrán prou suficientes, y que necesitamos pruebas a tocar y a ver que eso va en serio. Nosotros y haremos en serio. Y podrían, también, que se demostrara pasos fermos. Y, de entrada, algunas cosas probadas, elaborando una depresión del 1 de novembro, nos están cumpliendo en el ritmo que nos podrían. Por eso somos límites, y por eso, también, que nos envíen nuestras propias contradicciones internas, y ver como la mejor manera, la mejor manera de sumar gente, en este periodo de una exclusión nacional, es que estiguin las cosas formadas. No? De poc serveixen grans acords a las instituciones, y que no se hagan los carreres, la gente que se vive en la misera. Por lo tanto, tenemos que tener una respuesta clara, y no lo entendemos, y ya está vinculado a eso en el proceso de construcción nacional, como decía. Es que en este escat nacional, también un escat social. Nosotros volveremos una república, una república que siga justa, per vivir en un país millor, una república que, evidently, sigui un error social, y que atagi la crisis sistémica, que ahora existe una crisis económica, que a la gente no es mateix, para garantizar sus derechos, y vivir en un país millor. Una república que también atagi la crisis democrática, en una democracia que actualmente no es de todo menos participativa una república que afecta a través de la revolución que estamos patint también en casa nuestra y una república que entendi que la sobirania no únicamente con la independencia sino con todas las ciudades las sobiranías incluyen también el derecho a vivir en una mitad chatinga el derecho a un medioambient en los servicios que se presenta el derecho al público, etc. Una república que se ha construido en base a lo que la gente ovidi por eso poseen un conceso constituent participatiu que no sigui únicamente desde las instituciones desde los espacios de la democracia sino en un fórum social constituent participatiu en ebres electas pero también en gente dedicada en ciudadanos interesados que se labori a partir de una propuesta y de demás desvinculados o descentralizados en pobles y ciudades quina carta constitucional doyem i que, heu plegat al final podria traduir-se en una assemblea constituent con la participación de otros órganos con la assemblea de caras electas, etc. i, en fin, finalment, ens endurgarà en una selección constituent sense aquest procés d'aquest fórum social constituent que debes popular veig que és impossible de construir un país nou perquè tindran els mateixos defectes que els que veiem ara per tant, per tant, doncs, ens felicirem molt que acompanyi aquí de la taula també, que hi ha unes altres vegades que veiem que s'està a favor d'incentrar un procés constituent que s'assumim els acompanyem, també, que s'assimim i també els preguntem que la seva aposta de fer un efecte pactat amb l'estat espanyol no surt bé que no ha sortit a bé així abans doncs, que ens recordin que estem per a reunir i que s'assumim i ens ajudin a construir una política independent social i que hi ha part de gent del nostre país i, per tant, que veiem també a l'afredació d'altres territoris dels països catalans perquè, per sent que el pas de Catalunya no es sàpigui pas i que el nostre lliçó és la neixa completa i que ho veiem de tregar-me l'home i de s'assassar-se a guardar-me li toca es... el tema de la llengua consideria bastant amb les internecions que s'han plantejat aquí vosaltres també pensem que és un tema amb l'ampliament de l'ús socialment i de consens entenem el tema en termes de publicitat de porres com l'ús que realment se li fa òbviament una pública independent ha de tenir una llengua pròpia la llengua pròpia d'aquesta pública serà català però això evidentment no es pot dir al caracte de llengua també efectivament ho dic a castellà o com altres per exemple en un xarabalàs ho veuríem que l'ús citar l'ampliament de l'al·lés l'al·lés de l'al·lés és la meva llengua pròpia i reconeguda i em sembla que és l'únic estat del món o és un món que té un caràcter oficial i també hi ha altres llengues citaven altres llengues que també tenen una recència important per tant aquesta via es donaria d'avançar des de la via de reconèixement dels feits culturals nacionals però també des de la via de les presentes i ja està moltes gràcies gràcies a tots per les intervencions en últim lloc volia donar la paraula al Manel bueno a nosaltres no és el coordinador que s'ha dit abans és el coordinador de Súmate per tot l'al·lés oriental llavors aquí millora el nostre coordinador per deixar molt clara la posició de Súmate respecte a les tres preguntes convint allà un trigo al Palamari o al Seixat i al Reu i molt clar ja ho veureu Anel bé s'acomplava abans en primer lloc moltes gràcies a tots els que esteu aquí perquè de veritat el clavell jo i molts del Súmate que patint el dia a dia trobar a la Càmera on tots els clubs polítics a favor almenys d'un canvi a Catalunya s'entrobin és difícil és difícil la Unió de Catalunya i això és de molt agrair dic això la primera qüestió jo seré ràpid perquè ja s'ha dit molt la primera qüestió què han de fer els partits com a Súmate davant del procés i davant del que s'està fent doncs la primera qüestió hem de fer cas al que està dient la societat catalana la societat catalana ha sortit al carrer per dir el que creu oportú que és que necessita un canvi important aquesta Catalunya i per tant convertir-se la majoria pensem que en un estat d'altres que encara no s'han atrevit però s'atreviran d'aquí a pocs mesos doncs volen una Catalunya social molt més potenta i això és el que està arreglant aquesta societat civil per tant els partits polítics no poden fer front o no poden fer no poden com diria no se poden quedar con los brazos cruzados davant d'aquesta situació per tant unitat primer de tot sabem els partits que estan units encara amb totes les divergències jo trobo molt bé clar que convergència i la puc posar-los d'acord ideològicament costa perquè clar venen divergències diferents però sí que s'han posat d'acord per tirar endavant el procés constituent i trobar la república i això és molt important molt important però d'altra banda tenim altres partits doncs que per tant la primera part és el lloc molt important dels d'unió dels que us uneixen per aquest procés constituent i el que hem de fer és anar sumant a tots aquells partits que ara molts que esteu aquí com més més avancem l'iniciativa els companys d'Esquerra Unida doncs cada mica un mica doncs estan d'acord en part però cada mica un mica jo crec que van reflexionant perquè la seva pròpia gent necessita un canvi social de conviu i per tant això només és possible a través de trobar Catalunya i l'independent per tant aquí és on hem d'anar sumant i aquí és on han d'anar convencen els nostres amics que estan aquí perquè acabin de fer el pas i després deixar totalment a l'altra banda els partits que s'han de quedar en contra total d'aquest canvi a Catalunya d'aquest canvi d'aquesta república que és el PP si fa d'anys i el PSC o el PSOE que ens ens agradi perquè ja no cal dir que no solament estan en contra d'una nova república sinó que estan en contra de l'altre més fonamental que és el dret a decidir que haurem de ser per tant partits Unió treballar i intentar convèncer els que estem convençuts els que encara no ho estan del tot a que s'apuntin en aquest carro que és trobar la Catalunya que necessitem com vorem des de suma de la Catalunya la república doncs una república social una república digna una república neta una república que també faci memòria d'aquests que van perdre la vida per actituds antifeixistes de fa molts anys enrere que aquest país no té memòria perquè no té memòria històrica i mentre molts molts molta gent dels nostres avis els nostres avis estan enterats a coletes que encara no sabem on estan doncs hi ha alguns que es dediquen doncs a anar al maçureu que hi ha a Madrid a posar flors al dictador i això també volem perquè volem una república que sigui digna justa però sobretot que faci que ha de fer que treballi per la dignitat de les persones i creiem des de Súbate que és una tasca molt important per construir aquesta república i que no s'atreveixi mai mai un estat a suspendre drets tan fundamentals com és el dret a l'habitatge com és el dret a la pobresa energètica i com és el dret a viure en dignitat a moltes persones que ho estan passant molt aviat a Catalunya i això s'ha de fer fa pocs dies en el Tribunal Constitucional per a l'Ordres un estat rànsil i antidemocràtic això no ho volem i per això volem una Catalunya nova i també perquè les deia bé amb ells perquè si ens rexenarem nosaltres ens rexenarem amb ells per força i en quant a la lengua vull a canviar perquè jo soc de Súbate i me considero castellano-olante aunque el 98% del dia hablo en català però soc castellano-olante perquè mi madre i mi padre dijeron que en casa se parlava castellano i portat és la lengua que jo siento com que és la meva materna per això vull dir que el tema lingüístico és un tema important perquè si la Castelluña i Súbate de Cipotuny tenemos el transbord la Cataluña la temos que construir entre tots entre tots entre su pluralitat entre su diversitat entre su ruralidad y su diversitat està el tema lingüístico hay una gran gente y nosotros particularmente Súbate que representamos a esa Cataluña castellano-olante que en este caso estamos totalmente a favor de que queremos la independència y lo conseguiremos si contamos todos y sumamos todos y eso es muy importante porque no es un tema de nada y el prosperamiento de Súbate respecto a la lengua si entráis en la página web lo veréis porque lo tenemos allí reflejado estamos totalmente de acuerdo que la lengua del país la gran es el catalán ha de ser la propia la transversal la de la administración pública la de los medios de comunicación la que enseñen los religios mayoritariamente pero también hay que reconocer porque hay muchísima gente que se siente catalana pero que habla en castellano es un tema de sentimiento y hay que reconocer eso en nuestra constitución para que toda esa gente como mi madre mi abuela mis días me voten y voten en la constitución y eso es importante simplemente reflejar en la constitución que el uso del catalán es oficial porque es el puro uso social que hace una gran mayoría de los catalanes en esta ciudad por tanto será un tema que ya vendrá en los próximos meses pero que el tema del lingüístico es un tema importante y importante que tenemos que entender que la lengua es cohesión acá hago una cosa ¿eh? figuraros que establecemos actos y sé que lo explico como anécdota pero tenemos un barrio en el pueblo donde soy yo que es Anceloni que es en el centro del pueblo la soberana clase mayoritariamente castellano-aglante que decían que para ir a la plaza a la plaza de la vida era ir al pueblo como de aquí a la iglesia estamos hablando ¿eh? ¿por qué? porque era un barrio apoderado por el interiorismo lo digo así de partidos unionistas en este caso el PSOE que le había hecho creer que solamente ellos le defendían sus intereses sociales sus intereses lingüísticos y su manera de vivir cuando hemos entrado nosotros y sobre todo gente como nosotros y como hay muchos compañeros que venimos del mundo socialista hemos entrado y hemos dicho no, no esto hay que cambiarlo esto hay que hacer una nueva Cataluña necesitamos y necesitamos a todos nosotros cuando hemos ido ahí a explicarles desde Súmate uno a uno lo que pasa pues los bares de este barrio yo pongo como ejemplo donde el catalán no entraba en ninguna barra y donde la gente de fuera del barrio no bajaba a esos bares a tomar tapeo pues a partir de hace dos años y eso es lo que está haciendo Súmate y lo que está haciendo la cantidad de gente pues que se está apuntando al proceso desde el IC desde el ONU pero es que nosotros tenemos una responsabilidad un mayor que es Súmate de comenzar a esta gente lo que nos hace en este barrio es que se ha mezclado se ha cohesionado y en esas barras hay gente que pide cerveses y que pide y que demanen tapeo y otros que demanen tapas para conocer que no era la cultura o que no son las tapas que no era la cara y eso es el FED lingüístico eso es cohesión eso es para el país y eso es construir la nueva Catalunya que segur de buen profit la tendremos aviat gracias bueno si ahora os harán preguntas curtes curtes y contestaciones curtes el 9 a la que teño avui eso es bueno bueno eso me recuerda a esta taula una que voy a ver a Lleida que estaban la mayoría de los diputados electos ya de PERM o sea la feina que está haciendo SUMAT que está haciendo SUMAT es de sumar sumar y acontinar las diversas fuerzas políticas que quieren lo mismo que nosotros la República y la cabana nada más es esto lo que no estoy tan de acuerdo es por los que ponen palos en las ruedas y no suman lo suficiente a los que están trabajando porque una cosa es lo que queremos y otra es lo que se puede hacer o sea a todos nos gustaría ya ser independientes ya pero tenemos que tener un refuerzo tras él vos detrás que nos que nos dé la realización para ser nada más gracias por la verdad hola como tal intentaré no una persona sinó todos en general yo entenc que aquí me parece que hay dos pasos de populación y en general estamos aquí abajo y en la parte política que estamos aquí dalt entonces desde aquí podría decir que yo estoy muy cabrejado desde de la parte de la parte de la parte porque porque es una vergüenza que puseu los cargos delante de los caballos. Primero van los caballos, primero para el pueblo, primero para las necesidades, y después para el partido. Y aquí en general, solo para el partido delante. Perdón que parlo de esta manera, porque estoy muy bien. Y ahora os digo una cosa más. Tenemos una escena sobre nuestra, que es como un padre con una familia que prepara sus hijos. Este padre trata muy malamente sus hijos. Uno o dos de sus hijos ha dicho, oiga, yo estoy cansado de demanar que le he hecho a mi madre. ¿Cuál es la pregunta? No es una pregunta. No, 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 no es una pregunta, señores. Escúchame que ellos no se... Bueno, pues si estoy fuera de lloc, tanco el micro i paso la palabra. ¿Os parece muy bien que pase la palabra? No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no lo que siguen diciendo. itzó Gracias.